Antonio, ¿con qué sensaciones nos vamos hoy de Chapin después de empezar la liga con derrota? Pues sensaciones de lo que sabíamos ya, de que como tú no encares los partidos, como tienes que encararlos, que vayas al máximo del principio, que se te ponga un rival de esto por delante, un equipo con experiencia y demás, pues te vas con malas sensaciones por el resultado sobre todo. Al final sí es verdad que hemos tenido ocasiones, pero yo creo que el equipo no ha estado como el nivel de juego que veníamos teniendo de pretemporada. Tampoco creo que, o sea, creo que tampoco hemos tenido la intensidad que deberíamos y está claro que bueno, que la primera nos ha dado la frente y que hay que levantarse cuanto antes. ¿Por qué no habéis tenido la intensidad y por qué no se ha dado esos juegos? ¿Por los nervios del debut? ¿Porque sois muchos jugadores nuevos en el primer partido de liga? ¿Por qué crees en tu opinión? En mi opinión es que es complicado, Luis, porque si supiéramos por qué la falta de intensidad no pasaría nunca, pero yo creo que muchísimos jugadores nuevos en el once y en la plantilla, porque todos sabéis que nos quedamos cinco del año pasado nada más. Unido a Chapin, jugar en Chapin no es fácil, la presión que hay aquí, aunque es muy bonito, jugar en Jerez muy complicado. Y bueno, yo creo que si nos hubiéramos puesto de cara, el partido hubiera sido totalmente distinto. Las primeras jornadas, sobre todo cuando tienen un equipo nuevo, son muy complicadas. Y nada, como te estaba diciendo antes, pues a seguir remando, a levantarse, que esto acaba de empezar, pero sabiendo que como no salgamos al 120% cada partido, pues nos puede pasar esto. ¿Esa presión de Chapin no cambia ni siquiera con el pedazo de recibiento que habéis vivido antes? O sea, me refiero sobre todo a los nuevos, a lo mejor para ti o para Oka o para los que están ahí no, pero para los nuevos no le cambia eso. Sí, no, no, yo no te digo que no sea bonito. A mí como jugador, yo prefiero jugar en un equipo que tenga presión y que lleve a estos momentos. Que luego tú estás en el campo, pues lógicamente esa presión se nota también, porque cuando tú te pones el uno en casa, pierdes dos balones y se escucha el murmullo, pues normal que te pese un poco. Pero que al final todos los que venimos aquí, pues sabemos a dónde venimos, el equipo que es, el respaldo que tenemos con la afición, tanto para lo bueno como para lo malo. O sea, que no te estoy diciendo que eso sea una excusa. La excusa no es... Lo que ha pasado es que el mancharre hace mejor que nosotros y ya está. A partir de ahí, si tú quieres poner excusa, ya vamos perdiendo para la semana que viene. Yo pasaba hablado mucho también del aspecto anímico del equipo. No sé cómo ha afectado también dentro del campo el gol del rival. A mí me coge fuera. Yo estaba calentando todavía cuando metes el gol, pero yo no creo que anímicamente nos haya afectado mucho. De hecho, después del gol hemos tenido ocasiones, creo que dos de Edu, que me acuerdo ahora mismo. Y no sé si alguna más que se me escape, pero anímicamente, pues bueno, está claro. Cuando tú te pones por detrás del marcador en cualquier partido de segunda vez, es muy difícil remontarlo porque los equipos pueden empezar las pérdidas de tiempo, se meten atrás y atacarle un equipo que te monta dos líneas de cuatro bordelarias es muy complicado. Eso, para hacerle daño, está el alcance del equipo técnicamente muy bueno. Entonces, pues ya te digo, que hay que centrarse en la portería cero e intentar ponerte por delante en el marcador porque el 80% de los partidos de segunda vez que el equipo se pone por delante, por lo menos no pierde. Entonces, es lo que nos tenemos que quedar a partir de esta jornada. ¿Es lo primero que habéis hablado en el estuario cuando habéis llegado o no habéis hablado nada? Sí, hombre. A ver, cuando en la primera jornada hicimos un resultado así, que nosotros, con la elección que tú llegas, que esperas un partido totalmente distinto al que se nos ha dado, pues cabís bajo, mucho silencio, intentar animar a los compañeros, seguir, que esto acaba de empezar, así que al final no estamos diciendo ninguna tontería. Que, repito, que no es excusa, que no te sigues diciendo que es una excusa, que nosotros, o por lo menos en mi opinión, no hemos sido mejores que el Mancharrea. El Mancharrea ha sido mejor que nosotros y por eso nos ha ganado. No hay más. Entonces, a partir de esta semana, sabe que como tú no salgas al 120%, es que te gana cualquier equipo, pero tanto en casa como fuera. Estaba la temporada pasada, ¿tienes la sensación de que este inicio se parece, entre comillas, un poco al del año pasado? Que es un error. El Córdoba y el Mancharrea no se parecen nada, pero un error le cuesta mucho al equipo, falta, entre comillas, gol arriba de momento, y ahora la segunda jornada es un problema también difícil. No nos podemos volver locos, tampoco diciendo que falta gol, cuando damos una jornada. Eso está claro. Que los inicios me recuerdan el año pasado, sí, pero bueno, también me acuerdo del primer partido del año que yo vine aquí al Gaveño, creo que fue, que empatamos a dos, y que también estábamos diciendo ya, fuf, si no ganamos con el Gava este año, ¿qué vamos a hacer? Y acabamos ascendiendo. O sea, que hay que tener tranquilidad, que está claro que puedo entender el enfado de la afición o la preocupación que pueda haber, porque se había generado mucha ilusión en este partido, en el inicio de la temporada, pero que hay que tener la tranquilidad necesaria para seguir trabajando y, por supuesto, apretar más de la cuenta. Antonio, ¿cómo te has encontrado? Porque te estás tocando mucho el hombro, te duele todo el día. Es que llega justito. Lo que me pasa es que cuando intento hacer fuerza con el brazo, me ha dado como un calambre, es una sensación rara, que se me queda como dormido el brazo un tiempo, pero después puedo seguir. Pero claro, voy con ese miedo de hacerme daño y con eso de ese calambre que me perjudica un poco, me molesta, y bueno, ahora seguí tratándome con el fisio y a fortalecer y a ver cómo llego el fin de semana que viene.